Estamos nuevamente con todos ustedes aquí en Natura Nostra, la idea de asociar una noticia, una noticia importante o no, de Venezuela, América o el mundo, asociarla con un concepto, con un concepto al azar de 162 que tenemos, que tenemos en esta bolsa de plástico, 162 conceptos. La noticia de hoy es una noticia muy importante para el mundo, es la noticia de la situación iraquí, con el nombramiento, el anuncio que hicieron hace pocas horas de la creación de un califato, y el califato que vendría, el califa sería Abu Barq al-Baghadi, y es una concepción religiosa en la cual no existen ni fronteras políticas, ni fronteras de otro tipo, sino que agruparía a todos los musulmanes del mundo. Y esto es muy, pero muy importante, porque este sistema estaba realmente superado desde hace décadas, el califato. Este nombramiento por parte de los yihadistas, entonces coloca en una situación de alta, muy alta tensión al Medio Oriente y ya con inclusive con Siria incluida, Siria que tiene una situación tan delicada y que realmente entonces podría extenderse, y es una situación muy grave. Vamos a ver con qué lo podemos asociar, con qué concepto, repito, no es fácil, y vamos a ver con qué concepto podemos asociar esta noticia, esta noticia tan importante y tan grave. Esta es, vamos a asociarlo con el número 151, y habla de política, y realmente es un concepto que aplica perfectamente. ¿Por qué? Porque este es un problema político, ¿por qué? Porque está realmente tomado el poder. Cuando nosotros por política trabajamos el poder, sobre todo el poder social, el manejo, la presencia, manejo del poder social, con todos los fines, desde el punto de vista social, económico, religioso, como es este caso, entonces vemos que en el fondo habría que trabajar el problema político, ese problema político que inclusive significaría la presencia de la aceptación, por supuesto, de este califato, significaría el predominio político de un hombre que agruparía a todos los musulmanes del mundo, musulmanes que están no solo en Asia, están en todas partes del mundo, y que realmente entonces sería un elemento muy importante y muy novedoso y muy poderoso o peligroso para el resto, y sobre todo para la cultura occidental. Este es un problema entonces de tipo religioso que tapa un problema político, pero en el fondo hay un problema de poder, y esta es la visión que nosotros tenemos y es la visión que probablemente tienen los grandes grupos políticos del mundo y los grandes países, Rusia, Estados Unidos, están mandando realmente armamento a Irak, que es Irak Sunita, que es el otro grupo, para tratar de hacer un equilibrio en una región que, como digo, y como todo el mundo lo sabe, es una región que puede ser explosiva para toda la región de Asia y para todo el mundo, y entonces es algo que debemos ver. Cuando nosotros entonces relacionamos esta situación generada en Irak y la presencia del califato, lo vemos como un problema político de poder político que tiene toda una serie de argumentación religiosa, y entonces aquí hay una confrontación de lo que nosotros llamamos las verdades de fe importantes que no pueden ser cuestionadas, y las verdades realmente de opinión y estas verdades de opinión que conforman toda la opinión del mundo occidental, del mundo oriental, del mundo islámico y civilizatorio, que resulta tan tan importante para la convivencia en este mundo que cada vez se nos hace más pequeños. Esta sería la relación entre la situación Irak y la creación del califato, que es lo que llama la atención de todo esto, y la asociación con el concepto de política. Para usted, ¿qué es política? ¿Realmente es el manejo del poder para ejercer realmente el mando sobre una determinada región, o una determinada área del ser humano? Nos vemos en el próximo Natura Nota.